Recorriendo nuestro país. Vamos al litoral. Y una de las provincias litoraleñas y de la Argentina más hermosas, la provincia de la tierra colorada y mucho verde, de la provincia de las Cataratas del Iguazú, patrimonio mundial de la humanidad, una de las siete maravillas del mundo. Por eso estamos en comunicación con Horacio Blodek. Él es el ministro de Turismo de la provincia de Misiones. Ministro, buen día. Beatriz Jumilla lo saluda acá en Radio Cultura. Viajar es un placer. ¿Cómo le va? Hola, Beatriz. ¿Cómo está? Un gusto estar en contacto con usted. La verdad que una alegría inmensa de poder tener esta charla con ustedes, la verdad que a tantos kilómetros. Y la verdad que agradecerle y felicitarle por el programa tan lindo que hacen en esta hermosa radio, ¿no? Y para tanta gente que la sigue a tantos lugares, ¿no? Gracias, ministro. Lo mismo que nos atienda para darle a la gente un poco de opciones más acerca de la provincia, que ya se acercan para nosotros, comienzan el lunes, para nuestros hijos, las vacaciones de julio. Bueno, así es. Nosotros nos venimos preparando, en realidad, desde un tiempo a esta parte, trabajando muy fuerte para que la provincia de Misiones tenga un crecimiento en el sector del turismo, y para lo cual venimos trabajando muy fuerte para mejorar todas las condiciones. Y bueno, y para estas vacaciones, obviamente, la provincia está realmente muy linda. Las Cataratas del Iguazú, que es el lugar emblemático de nuestra provincia, el lugar más bello que tiene la provincia de Misiones, y uno de los lugares más bellos de la República Argentina, se encuentra realmente espectacular, con muchísimas aguas, magníficas, con realmente un contraste tan fuerte con el agua roja que cae en cada uno de los saltos, y el verde de la selva, está realmente muy, muy, muy linda. Y bueno, esperando a recibir a miles y miles de turistas, que seguramente van a elegir a tantos lugares, tantos destinos turísticos de la República Argentina, y nosotros aquí en Misiones, esperando que vengan a visitarnos, que vengan a conocer aquellos que todavía no los conocieron a las Cataratas, y aquellos que los conocieron, que vuelvan a venir, porque realmente ver en estos momentos cómo están las Cataratas del Iguazú, realmente es imperdible. Y eso lo dice porque, claro, realmente dice que hay pocas posibilidades de ver a las Cataratas con ese nivel de caudal de agua que hay en estos momentos, ¿no? Mire, todos los que conocemos y que hemos ido tantas veces, capaz que a los que fuimos tantas veces, cada vez que volvemos a ir, nos encontramos y sentimos sensaciones distintas, a veces volvemos a recordar momentos que vivimos ahí, pero realmente, créanmelo, yo la semana pasada estuve nuevamente en la Catarata porque estuvimos con el gobernador de la provincia y el ministro de Turismo de la Nación, el R.G. Meyer, y el ministro Tomada, que estuvieron en la provincia de Misiones, y fuimos a llevarles a ellos para que vayan a vivir este momento, digamos, con las Cataratas, con tanto nivel de agua, y realmente es algo extraordinario. Claro, porque acá se hablaba que algunos miradores que se habían llevado el agua, pero no es así, está todo con un paisaje imponente y no hay ningún problema. Mire, las Cataratas están totalmente abiertas, nunca se cerraron, el único tramo que, de los saltos, imagínense, Cataratas tiene 270 y pico de saltos, bueno, el tramo de las falsarelas que van a la Garganta del Diablo, están, en este momento están suspendidos porque el agua no había bajado, entonces no se podía acceder. Los demás saltos, los demás saltos, todos los demás del parque, se puede recorrer sin ningún tipo de problema. Y decía el ministro Tomada, la verdad que cada salto ahora es una Garganta del Diablo, porque realmente la cantidad de agua que tiene es impresionante. Por eso nosotros aprovechamos esta oportunidad que nos dan ustedes de invitarles a que vengan a conocer las Cataratas así como están, que realmente son magníficas, extraordinarias, y la verdad que nos alegra muchísimo porque, a ver, que poder mostrar no solamente las Cataratas del Iguazú, sino mostrar los saltos del Moconá, las reducciones jesuíticas de San Ignacio Miní, la Cruz de Santana, las Piedras Preciosas, Misiones es muy linda en cada rincón y tenemos lugares muy bellos que se pueden disfrutar y que por lo general, en esta temporada, los turistas nacionales eligen venir a la provincia de Misiones y realmente Misiones se ha preparado para recibir a todos los turistas que elijan venir a la provincia de Misiones. Y con todo tipo de alojamiento, yo recuerdo el comandante Andresito, fui a un ecologe y uno puede observar la selva mucho más de cerca, ir a Wanda, ver las piedras, ¿no? Espectáculos naturales, navegar por el río Iguazú, es hermosa la provincia. ¿Qué temperatura hay en estos momentos aproximadamente? Porque en Buenos Aires hace 17 grados y llueve, llueve bastante. Mire, nosotros estamos en este momento estamos con 27 grados. Qué bárbaro, qué lindo, sí, es ideal. Es un clima realmente primaveral, estamos con un día espléndido y bueno, van a ver, se estabilizó todo esto, esta creciente que habíamos tenido del río Iguazú y el río Paraná, bueno, acá en la provincia de Misiones se ha superado, ya pasó todos los momentos difíciles y realmente está todo normal y la provincia de Misiones, como decías vos, nosotros nos hemos preparado y en cada rincón tenés distintos tipos de alojamiento que te permiten obviamente venir a disfrutar la belleza de cada uno de los rincones de la provincia de Misiones con mucha selva, mucho río, mucha cascada y bueno, y estamos, la semana que viene está iniciando la fiesta nacional de la yerba mate también. Sí, qué bien. característica de la provincia de Misiones somos productores, el productor más importante del mundo estaba, digamos, somos la provincia de Misiones. Sí. Bueno, y se realiza en este mes porque anteriormente las otras decisiones se hacían en el mes de noviembre, bueno, decidieron los organizadores, decidieron cambiarlo porque en esta temporada estamos en plena cosecha de yerba, entonces, la idea es superponer de tal manera que la fiesta coincida con el periodo de cosecha de la yerba mate de tal manera para que aquellos visitantes que vienen de otras provincias, de otros países, puedan no solamente disfrutar de la fiesta nacional de la yerba mate internacional sino que puedan poder conocer los lugares donde se industrializa la yerba y también donde el cosechero levanta la yerba mate en cada uno de los yerbatales de la provincia de Misiones. Así que va a ser una hermosa temporada, nos hemos preparado, seguramente vamos a recibir a miles y miles de turistas que seguramente van a elegir a la provincia de Misiones y nosotros estamos esperando para recibirle a los turistas y a ustedes también. Gracias, ministro. Hablando de la yerba mate, existe ya una ruta de la yerba mate, ¿no? Y hay establecimientos donde la gente puede parar ahí y ver todo muchísimo más de cerca como usted nos contaba recién y enseñarle a sus hijos ahora en las vacaciones. Así es, no solamente puede aprender sino puede, hay restaurante, servicios gastronómicos en distintos lugares, en esos mismos emprendimientos, hay lugares para albergarse, en fin, hay una oferta muy rica relacionada a la ruta de la yerba mate y Misiones tiene una diversidad de producción, de cultura, de raza, imagínense, nosotros somos, aquí se realiza también la fiesta nacional de los inmigrantes que se hace en el mes de septiembre y bueno, y donde hay todo un preparativo donde la provincia se va preparando también para estos otros grandes eventos que caracterizan a la provincia de Misiones, no solamente con sus bellezas naturales sino que con lo que aporta su gente, su cultura y bueno, su historia que es muy rica con sus nuestros hermanos aborígenes que también forman parte de toda esa muestra de cultura que tenemos aquí en la provincia de Misiones y que queremos compartir con todos por eso los invitamos a que vengan a la provincia de Misiones a disfrutar estas vacaciones de invierno. Muchísimas gracias, hasta todo momento, muy amable. Bueno, gracias a ustedes y los invitamos y los esperamos aquí por la provincia. Muchas gracias, muy amable. Era el ministro de turismo de la provincia de Misiones Horacio Blodeck y los invitamos a escuchar música. Misiones de 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 Misiones